Casi 24 horas después del percance que sufrió una embarcación en el río Guayas, las labores de búsqueda de un tripulante continúan. Fernando Monroy conversó con los familiares del trabajador desaparecido. Ellos piden que las labores de rescate no cesen, que lo busquen. Casi 24 horas después del accidente de la embarcación frente al malecón de Guayaquil, continúa la búsqueda del trabajador desaparecido. Ocurrió a las 8 de la noche de este miércoles. Según autoridades de la Marina, esta es la embarcación que transportaba a los trabajadores. Eran 9 las personas que iban a bordo del bote, que se chocó contra un banco de arena, provocando que sus ocupantes cayeran al agua. Luego el equipo de bomberos encontró a la mayoría flotando cerca del sitio, pero uno de ellos continúa desaparecido. Uno de los sobrevivientes habla sobre el accidente. Cuando de un momento a otro este señor viene en una sola corriendo durísimo por ese bote, y de un momento a otro se... No puede estar aquí. Y de un momento a otro se viró. Son 25 personas del cuerpo de bomberos que mantienen la intensa búsqueda en el río Guayas para encontrar al desaparecido. Creen que podría estar en la ribera del sector de las antenas o que podría estar atrapado entre los lechuguines. El desaparecido es Gabriel Sotomayor, quien trabajaba como chofer en una camaronera, según su familia. Ellos llegaron al muelle del malecón y esperan que la búsqueda no se detenga. Su hermana es Elena Sotomayor. Es más, él no sabe nadar. Yo tampoco sé nadar. O sea, por eso es que lo primero que pregunté es si él tenía chaleco, no con la intención de asustar a nadie. Ahorita solo estamos esperando que él aparezca, porque él está por ahí. Los bomberos y la marina afirmaron que la búsqueda continúa, pero el mayor Guillermo Lázaro asegura que esto depende de la marea y que varios de los sobrevivientes sufrieron golpes y fueron trasladados a hospitales. Una dislocación de hombros tenía una persona, la otra tenía golpes y todo. Sí, nosotros vimos que algunos no tenían chalecos albueyos. Lo que es una constante en el río Guayas. Es fácil hallar embarcaciones que transportan a decenas de personas viajando sin chalecos salvavidas. ¡Gracias!